vemos de que sí aló hola hola a ver buenas noches buenas noches a todos bienvenidos a esta edición especial de live streams de tratar esta edición así de lo que es la serie llamada kantai collection pero no voy a dibujar nada de la serie ningún personaje si no voy a tratar de emular bueno la serie trata de barcos que participaron la segunda guerra mundial de la armada japonesa en los que a las que los transformaron en personajes femeninos todos entonces lo que yo quiero hacer viendo esta idea es tratar de hacer lo mismo pero con los barcos que participaron en la guerra del pacífico que es lo inmediatamente razonable que se me ocurre ya que yo soy peruano entonces viendo un poco de la historia del perú es el único conflicto creo me parece donde intervinieron bonitos barcos barcos decentes y se puede decir eso entonces por qué no por qué no en todo ya ya está a ver voy a revisar un poco el vídeo así ya comenzó ya a ver voy a ver buenas noches buenas noches a todos los que recién llegan buenas noches a ver voy a compartir un rato el vídeo publicar cancola de la guerra del pacífico perfecto la 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 listo a ver buenas noches a todos yo son cuatro personas bueno a ver veamos minimizó esto ella a ver lo que voy a hacer primero es entrar un rato a la wikipedia guerra del pacífico a ver lo que inmediatamente se me viene la mente a ver guerra del pacífico es hacer a los dos únicos barcos importantes de la armada peruana porque la armada chilena tenía muchos barcos y la armada peruana solamente tenía dos dos y unas cuantas monitores fluviales o sea imagínate pues los trajeron de un río y los pusieron en el mar a ver aquí se la campaña naval de la guerra del pacífico la escuadra peruana basaba su poder en la fragata blindada independencia y el monitor huáscar esos son los dos principales la armada chilena tenía un montón de barcos y la armada peruana la escuadra norma de escuadra interesante solamente dos entonces supongo que lo importante es el monitor huáscar porque todavía lo tienen allá en chile en arica aquí está y justo dentro acá los links de wikipedia y ya aquí está él el monitor huáscar no no es un monitor huáscar ahora sí que es un barco con una torreta básicamente un buco de guerra del siglo 19 que destaca qué cosa es un monitor de alta mar un monitor era un tipo de barco de guerra blindado de pequeño tamaño que no era muy rápido pero se caracterizaba por tener una torreta que contenía cuanto menos una pieza de artillería de grueso calibre fueron empleados por algunas armadas desde la década de 1860 hasta el final de la segunda guerra mundial ya eso es lo que es un monitor hola hola aler qué tal buenas muy buen tema trae demasiado si lo que quiero hacer es que de repente si me da el tiempo o sea los voy a hacer bien bocetos tengo acá algunas referencias de lo de kantai porque una cosa es lo que sale en la serie y otra cosa es lo que sale en el en el juego y en el juego salen pues las chicas pero con unas tremendas cosas alrededor que son cañones y tonterías y metales entonces uff que hay mucha información de eso a ver el monitor este es el monitor huáscar es una foto del monitor huáscar no 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 esto es cuando se lo hundieron no a mira qué bonito por dentro por dentro tiene raro locura el monitor huáscar en la actualidad es que el monitor es súper chiquito me imagino que si va a ser una persona el monitor huáscar va a tener que ser una enana una cosita chiquita o con una especie de loli porque el monitor huáscar es es súper pequeño más grandes son los buques de salvavidas de los barcos salvavidas que el monitor mismo hay dios mío a ver dónde está la torreta este es la torreta sí si esa es la torreta porque no puede ser de otra forma ah claro los barcos claro no está la torreta interesante pues que es tremenda torreta pues es increíble listo ya lo tengo ya o sea es el barco tiene sus parantes ya a ver vamos a empezar como el monitor huáscar es muy pequeño a comparación del de su otra contraparte digamos la armada peruana el cómo se llamaba la fragata blindada independencia primero cómo es la fragata la fragata a ver espérate acá hay especificaciones 65 metros y a ver no no quiero descargar y él a ver el eslora qué cosa es el eslora el eslora me imagino que es el largo 6 metros de alto por 13 metros de ancho por 65 metros de largo claro 59 y el otro 65 sí pues este la independencia era más grande que estas misiles son nada hola hola sí me imagino que bueno el huáscar va a tener que hacer pues una loli y la independencia va a tener que ser un poco más más grande no porque es fragata blindada pero un momento que acá tengo las especificaciones a ver armamento blindaje 4.5 pulgadas de la independencia y el blindaje 4.5 en el casco 2.5 en la pro y popa y 5.5 en la torre al tremendo y el blindaje del independencia es 4.5 en todas partes y el del monitor huáscar varía en desde 4.5 5.5 puntos 5.5 en la torreta dios bendito qué cosa es eso un tanque 5.55 centímetros y medio de blindaje en la torreta what the fuck no dijo lo estado todavía hay tiempo son siete minutos en el que estamos hablando un poco de historia pero vamos a ver cómo podemos hacer al monitor huáscar para que diga después huáscar de su adiós me con el juego ahí lo eliges y va a hablar con sus tonterías huáscar sabiendo que huáscar es nombre de hombre pero no importa a ver si lo principal del monitor huáscar era su torreta entonces tengo que diseñar la torreta en una de sus manos cómo le hago he visto diseños así de chicas en canta y colección que tienen cañones no y que los usan ahí en sus manos a ver cómo podemos ponerla y lo primero que se me viene a la mente es usar de repente un poco el modelo de shimakase shimakase es esta chica de acá para hacerla al monitor huáscar de repente podría ser ah y también las chicas acá usan trajes de escolares entonces tan 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 pero los trajes escolares pero no son basura básicamente por no decir son asquerosos a ver vamos a ver un poco lo giramos por acá volvemos un poco la pierna la cadera si va a tener mucha cadera es que han visto el monitor que tienen que verlo es que es una figurita en la mañana me sugirieron que lo hicieran así que ya pues porque no además acabo de terminar pues un paquete de comisiones y ya estoy un poco más relajado yo si yo lo hiciera le pondría pues armadura porque es blindada pero no sé tiene que ser loli no tengo que reducirlo un poco a las extremidades y después vamos a hacer un otra cosa que también se me ocurría no sé si el audio se está escuchando bien porque había visto la el anterior directo y se notaba un asco el audio pochi si pedro hola demasiado grande no sé si el audio esté bien supongo que me escucharán dentro de un minuto pero quiero saber si el audio esté bien si estoy haciendo demasiado soplidos porque escuchaba que yo sonaba osea respiraba y pegaba contra el micrófono y es una sensación muy asquerosa que puesto el micro de otra forma que no sé que no se junte con mí con mi nariz para ver que no haya este soplido no pero por si acaso por si acaso a ver supongo que está bien así después río me va a matar voy a decir porque estás viendo esto y jonathan también porque estás viendo canté colección y después jonathan va a estar haciendo su fanart de shimikaze a shimikaze mira un helicóptero está sobrevolando me están persiguiendo seguro por estar haciendo esto por estar rompiendo la historia del perú a palos qué bueno que mi abuelo está acá en la sala y no me escucha porque estoy no es formando al el monitor huáscar era una chica muy 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 japonesa a ver en la mano tendría que tener acá pero como le hago la mano a cola a ver el diseño acá de la torreta blindada es así más o menos es una cosa asquerosa es una torreta súper gigante la del monitor huáscaro aunque me imagino que debería hacerles cambios cuando vea también la armada chilena porque los chilenos si tenían ah no a ver el poder de la escuadra chilena se basaba en la fragata en las fragatas blindadas gemelas todavía miren si yo hago los chilenos voy a tener que ser dos gemelas el cocrane y el blanco encalada porque son fragatas del mismo si el mismo modelo ajá entonces van a tener que ser gemelas en cambio la armada perona tenía solamente una fragata blindada de la independencia y el monitor huáscaro que el monitor es pues una es un barco así chiquito la fragata blindada así bueno por lo menos da por las fotos pues si no a ver cuando este internet yo tenía yo tenía dos meses se morir la red la mía es de 8 megas he llegado bendice me he bendecido ayer crack listo chicos a ver qué más ya está acá este es el monitor huáscar ahora estoy la tentativa de ponerle a ver el monitor huáscar solamente tenía un par de cañones eso es lo malo a ver construcción características las dimensiones principales del monitor el largo 59 metros ancho no carena tonelaje armamento el armamento principal de huáscar en la torre de artillería conocida como torre coles ya la torre es de forma cilíndrica esta tiene dos cañones de ánima rayada armstrong y avancarga de 254 milímetros 10 pulgadas la torre gira o sea descansa y gira sobre roles ubicadas en la segunda cubierta ya si es enorme el blindaje también tiene el blindaje como armamento secundario el huáscar tipo c2 cañones rayados armstrong de 120 milímetros capaz de disparar proyectiles de aproximadamente 18 kilos ubicados en las bandas de babor y estribor sí pero dónde queda vapor y estribor a ver el mapa ya esta es la torreta dispara para estos lados pero pero tío dónde está el vapor y estribor alguien puede ser qué cosas el vapor y estribor a gabriel hay ahora si yo tengo 8 pues sí perfecto a ver si siento que me estoy demorando acá pero es que necesito ver dónde están los pinches cañones externos del monitor huáscar dónde está dónde está a ver la foto no lo veo dónde están los cañones amstrong así entiendo es en la torreta pero pero donde están los cañones no logro verlos de verdad que no logro verlos en vapor es que acá me dicen pero soy medio idiota y no entiendo ubicados en las bandas de babor y estribor respectivamente hay un cañón rayado amstrong capaz de disparar proyectiles por semana en la popa bajo el castillo allá allá corazón está abierto hay entendidas y porque tiene algo abierto en medio de la acción del del barco en que justo pega el agua entonces ya tiene primero su torreta súper gigante y después tiene sus cañoncitos me imagino no debe ser un cañón acá y este es el cañón que dispara torpe torpedos disparado no ubicado en la popa bajo el castillo el huéscar contaba además durante la guerra del pacífico con una ametralladora gatlin de ciento de 11 milímetros instalada en la cofa dios bendito cuál es la cofa a mira tenía un tenía una ametralleta qué bestia allá adelante tribu de atrás en Kikahawi tiene razón ya 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 entonces a los costados ah ya entonces pongo ya entend ella sí 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 porque puedo poner puedo ponerlo los 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 cañones a los costados acá como he visto algunas chicas que tienen acá sus cañones en las piernas y justo son cañones de doble ah, perfecto, perfecto sí, 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 claro que sí claro que sí ya, entonces estos son los cañones estos son los cañones este es el cañón principal y la ametralladora tendría que estar acá en su cova, ¿no? ¿cuál es la cova? ¿la cova, no? claro que sí en la cofa, en la cofa a ver, lo voy a bajar un poco esto ¿cómo va? ah, está bien yo creo que sí va a ser un bonito monitor huáscar estoy dando el trabajo de hacer estas cosas que a nadie le importa aquí está y acá tiene una metralleta ta-ta-ta-tan-ta-tan-tan-tan-tan-tan-tan tan-tan la cofa del palo mayor ya pero el palo mayor del monitor huáscar ah, sí, es que es súper gigante también a ver, tiene uno tiene dos, es que es más grande de, hágame, cago hay que reducir esto un poco ahora sí ya me imagino ya cómo hacer el otro porque he visto en Kantai que las pequeñas embarcaciones tienen acá todavía los, 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 sus armamentos en las extremidades pero las grandes embarcaciones pues le salen cosas acá así, entonces ya son otra cosa pues, o sea, tienen acá unas cosas así súper gigantes que tú dices no, please la siguiente por favor pero eso ya me imagino que serán los otros a la monitor huáscar de su huáscar de su no tenía eso entonces ya vamos a hacer loli porque no está Stone acá, debería aconsejarme con las lolis acá de dar unos ejemplos de lolis para que mi pasantía por ese estilo no sea tan terrible ah, miren, salió la pose el toque a ver y me estoy basando también en el diseño de Simaká se vuelvo a repetir es esta chica de acá me estoy basando un poquito en ella aunque ella tiene los cañones no sé qué no sé qué barco será ella no tengo la menor idea pero me estoy basando los cañones no, ella tiene los cañones afuera pero yo lo dejo acá mejor dentro de ella por si acaso aunque no sé qué dicen ustedes le hago los cañones así como si fueran entidades vivientes afuera de ella o o cómo le hacemos porque ella también tiene torpedos pero en la espalda creo no estoy muy seguro no sé qué me dicen ustedes a ver, voy a leer un poco también los comentarios vapor adelante tribuna atrás es izquierda y derecha claro, ya lo comenté cómo que la transmisión tiene 30 segundos de retraso no, sí, sí, tiene, es mi YouTube tiene 30 segundos de retraso ya encontré dónde están pero no puedo pasar foto por acá perdón, me voy a pasar Pedro acá está a ver ya sabía a Michi esa es la torreta esa es la torreta la torreta principal entonces no como que no o si Lolis barcos sí aprovecha adelante poco atrás a ver te lo puso por Facebook llegué el directo se puso rico jamás pensé que aprender historia barcos de guerra con Lolis sí sí a ver a ver si me ayudan con esto porque ¿cómo le hago? o sea hago que los cañones estén con ella o como Shimakase que tiene sus cañones afuera voy a buscar un rato qué clase ay, me lo pasaron la tarde qué clase de buques Shimakase en la wiki la wiki la wiki la wiki la wiki la wiki de Kantei Collection aquí está Glosadio acá debe haber algo acá Shimakase Shimakase carambas a ver Shimakase es Shimakase es un destructor un destructor un destructor pero qué clase ya es un destructor pero qué clase de qué clase de barco era dónde lo buscó dónde lo buscó Shimakase barco real barco real aquí está Shimakase fue el destructor más potente de la segunda guerra mundial no sólo por su portente artillería y enorme velocidad que otros destructores podían igualar sino por su impresionante batería de 15 torpedos dios santo bendito sin igual en ningún otro destructor inicialmente diseñado como banco de pruebas en el que comprobar el rendimiento de un nuevo modelo de caldera de alta temperatura y alta presión su desarrollo se había retrasado por la urgencia de otros proyectos a lo largo de la guerra cuando finalmente se hizo a la mar y empezaron sus pruebas superó las expectativas del diseño alcanzando una potencia de casi 80.000 hp y una velocidad de 40.9 40.9 si como 40.9 si acá los barcos acá peruanos dio a 11 nudos a 11 nudos y me dices que esa cosa iba a 40 jajaja 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 ay dios mío son como cuatro veces más rápido que todos los barcos peruanos juntos dios santo jajaja mira pues es que son 125 metros de largo 125 metros no se compara ni al ni al de la mejor fragata blindada del Perú en esa época es el doble básicamente de lo que teníamos nosotros adiós adiós me duele me duele altamente esto ay 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 ya vamos a ver vamos a ver ya hay que me imagino que tengo que dejarla acá tiene un blindaje medio a ver volvamos al monitor huáscar el monitor huáscar tiene su prueba ya con unos zapatos ajá perfecto esto es la parte de delante del barco que tiene unas rejitas a ver listo a ver esto vamos a cambiarlo un poquito vamos a hacerlo más pequeño que esta es la metralleta que tenía no me lo creo de verdad jaboneses del mar como pudieron tener barcos tan potentes ah bueno era la segunda guerra mundial y este era los años no los años no el siglo XIX no el siglo XVIII el siglo XVIII sí creo no me digan nada fuera fuera no me digan nada el siglo XX y 20 sí y 20 a ver ya está acá entonces tengo acá tendría que voltearlo voltear capa sí ahí está piensa otra mano la mano derecha la tenga la torreta principal perfecto esto es acá vamos a ver es huáscar de eso es huáscar de eso se me recuerda caterina cuando hablan es puro metiendo así de eso de eso por todas partes a ver que hemos llegado a un momento crítico que peinado le pongo le puedo poner unos flequillos podrían podría podría poner unos flequillos ajá vamos a ver si acá se tiene el pelo ya no le vamos a poner flequillos porque porque no quiero que sea algo estándar pero como le hago a ver ideas idiotas y de huecas ay santo bendito madre de dios hermoso timón de combate la torreta los cinco botes el palo mayor la metralladora la metralladora oh gracias pedro gracias oh muchas gracias oh muchas gracias perfecto esto es lo que buscaba si señores frustraciones tan colección guardar listo listo a ver tengo esta otra información de lo que es él lo que fue el monitor huáscar a ver acá está la torreta aquí está la metralladora la chimenea ah mira que también tiene cinco botes salvavidas la cámara de grau la hélice sí perdón hasta los otros cañones sellado al terrible espolón ah mira que tenía un espolón acá funciona como cuchilla embestida las embarcaciones enemigas por la parte inferior donde no estaban blindadas se incrustaba hasta un metro dejando un hueco mortal en las embarcaciones dios wow pero donde cámara de oficiales sí pero donde están los cañones externos máquinas proyectiles puños tatatán tatatán quinta cuarta tercera segunda primera sección es que es un metro y medio de de proa pero vamos a ver coletas porque sí pero yo sé que a miguel grau le gustaría le voy a hacer coletas porque sí le voy a poner faldita a ver una faldita chiquita chiquita nomás a ver le pongo acá las medias mira que tenía unos diseños acá como que sigan aquí van las correas de sus cañones del costado a ver ya sé lo que puedo hacer ya sé lo que puedo hacer voy a buscar una foto de miguel grau miguel grau voy a ver su uniforme uniforme de miguel grau aquí está tararara tanta tanta entonces tenía acá un cuello ya está que creativo que soy dios tenía acá unas polones acá unos botones ahí está y tenía acá sus ya salió medio raro igualito que lo que tiene Beatrix acá estos adornos militares y ya está listo perfecto acá sí a ver vamos a hacerle rayas horizontales horizontales sí señores ya están monitor monitor huáscar de su ahorita lo ha ido lo arreglo pero no sé si ven ya más o menos la y acá tiene que ser un poco más alto si no se va a disparar a sí misma y no quisiera y no quisiera y no quisiera que se dispare a sí misma aquí está esta es la parte donde dice que estaba acá la metralleta entonces entonces acá voy a poner se nota como un lugar acá la metralleta y esto viene por acá a ver vamos a ver cómo le ponemos esto y tenía también la bandera del Perú porque sí porque somos muy patrióticos sí es la bandera peruana ay dios bendito a ver no tenía nada acá cómo eran los soldados oficiales acá no es que mil grau no tenía nada en la cabeza era calvo nomás se acabó ¿qué le puedo poner en su cabeza? díganme muy micro no me gusta el tema de cancol no me echas pero no flequillos no live lo que le pongas flequillos es tan predecible a decir flequillos le pongo flequillos monito de huáscar de eso a ver vamos a ver le quito las coletas porque mi amiga Pau me lo ha dicho y aparentemente quieren que tengan flequillos vamos a ponerle flequillos tío ¿por qué no? se ve tan mi cosis es el problema vamos a corregir un poco esto imagínate que elijan acá está el juego vamos a hacer sí señores vamos a hacer un juego acá el navío famoso del mundo agarran acá y ponen a monitor huáscar de eso yo me mata la risa voy a hablar en japonés watashi wa monitor huáscar de eso ahí está ahí está un pelo cortito creo que le caería bien si le pongo acá una eso es un gorrito frito huáscar no se preocupen nada en pleto no no este es el loli sí porque la otra a ver cómo sería independencia monitor huáscar de eso me voy a morir actualizó a cierto pedro me dice busca un peinado de esa época a ver peinados peinados perú siglo 18 tan 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 para el siglo 19 19 tío qué haces esto el siglo 19 o 18 ahora que 1800 el siglo 19 1900 el siglo 20 ya a ver es que sí me sale me sale pero porque me sale marín y monroe no sé por qué me sale marín y monroe a pospira pues mira 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 mero chico pues miren un peinado de esa época dice que de esa época qué dicen ustedes qué dicen ustedes muchas ventanas se ve preciosa con un monitor guata chiva monitor voy a morir de verdad que es increíble y dice que todo el tiempo ha pasado 36 minutos y me puede dar tiempo creo para hacer el otro vamos a arreglar un poco el monitor guáscar de eso para que no sea tan de eso a ver imaginaos que esto va a salir para el juego monitor guáscar de eso ay dios ahora me siento un poco más tranquilo porque ya puedo dibujar por fin esto vamos a cambiar algunos detalles acá vamos a hacer un poco de definiciones acá a ver volteamos sí se ve bien eso es muy bien eso es muy bien fue el bien por ejemplo el cabello viene por acá no es cualquier flequillo yo yo no sé cómo atiné que fuera un flequillo y lo primero que encuentro cuando veo ahí en google monitor guáscar de eso a ver lo que tiene acá en la cabeza es parte del monitor acá vamos a poner qué parte podría ser acá la prueba no tiene que ser por delante esta parte de acá no mira con sus con sus como le dicen eso que engancha como se llama esto eso es ya está a ver acá le vamos a poner todo no puedo ponerle pero un gorrito de maría de militar gorrito militar gorrito militar un barco monitor ya no gorrito militar siglo XIX gorrito militar es increíble a ver cómo eran los militares de la marina en aquella época bien espérate en serio ah mira mujeres militares interesante ya tenía un gorro así ya la vi 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 eso es listo un gorro así medio viene por adelante y por atrás listo tú te vas a ver acá me parece que su cabeza es muy grande vamos a reducirle un poco eso es cierto falta 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 mucho todavía de wascar de su eso es muy bien ay pero como era mi estimado oye dónde dónde estás tú Miguel Grau Miguel Grau te fuiste que nos fuiste Miguel Grau dónde estás Miguel Grau aquí está Miguel Grau listo ay ya 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 es todo completo mmm ya veo ya veo ya veo mmm te mira el alma me gusta ese look tan tomboy si pochi estoy con el dibujo muchas gracias antes era más kawai ancla ah el ancla claro el ancla este peinaba recuerda los animes de los ochentas si estoy muy acostumbrado los animes actuales son todos iguales llegando el sombrerito a una mesera de cafetería drive through si parece un sombrero de mesera pero es que acabo de ver una foto del como tenía acá las mujeres militares en esa época Dios Dios bendito una cosa totalmente diferente a ver su pechito lolin menos pecho creo no a ver cómo está la shimekas no es que a ver esto está mal creo esto está mal es pero no es así llega hasta acá a ver Miguel Grado por favor donde está usted Miguel Grado ya está ah ya viene acá la bajada ajá y esto está así porque ahora sí éco se no me convence la chía papapopopo pero uno dos tres 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 cuatro cinco y acá al otro lado también hay uno acá uno dos tres cuatro hasta la vuelta cinco creo que está mucho esto es que se me va un poco la mano la anatomía a ver a ver con la ya está a ver a la loli es lolis después dicen que yo no hago lolis después dicen que yo no hago lolis a comer el peinado por atrás, si es más caído a ver, esto como que tienen la quijada un poco rara a ver a ver a ver que tal van los comentarios acá 19 yo amo que hagas lolis oh maoki maoki, maoki maoki, maoki ahora vamos a ver como es la falda de shimekaze no tiene falda la tía a ver a ver ya está acá a ver ya está la media y ya ya está aunque sea la waifu de muchos se llama huáscar de su ordenle mucho amor todavía la tienen en chile en arica hui a por si acaso este barco es trofeo de guerra así que lo pueden ir a visitar a chile es decirle huáscar de su por fin vine por ti pueden pedir casarse con ella en un matrimonio barco humano un matrimonio barco si están interesados también si no lo pueden dejar para para otro otra oportunidad a ver una correa otra correa una correa otra correa una correa pintas mal pintadas otra correa la 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 ya está sus ojos me me dan media cosa son a ver vamos a ver es esto vamos a ver un bonito huáscar de eso ahí está muy gruesito muy gruesito esta pantorrilla más gruesita más carne es un wing ah esto a ver y ahora ¿cómo es esta de las torretas? quiero ir a 315 minutos con ayuda de 12 hombres ya pero ¿dónde están los otros cañones? ¿dónde están los otros cañones? tío ¿dónde están? ah ah me cago ah vamos a las lolis a ver a esmeralda chan eso es lo que quisiera si me da tiempo de repente en la siguiente porque ahorita como la armada peruana solamente tenía dos barcos principales voy a concentrarme en los barcos principales de la de la armada peruana aunque la armada peruana a ver el escuadrón peruano la escuadra peruana independencia huáscar y después estaba el monitor fluvial la atahualpa de mancocapac la corbeta de madera unión la cañonera de madera pilcomayo ah Bolivia también contaba con buques de guerra como el guardacostas Bolívar y el guardacostas Mariscal Sucre y las embarcaciones Laura y Antofagasta ah mira ya pero Perú tenía solamente uno dos tres cuatro cinco y seis barcos Bolivia tenía cuatro y Chile tenía uno dos tres cuatro cinco seis siete yeah siete siete pues siete te amo monitor huáscar de eso vamos a ver vamos a ver si me alcance el tiempo ya son 50 minutos y todavía no termino el monitor huáscar de eso creo que esto se termina en la hora y media viendo acá no veo no veo como son los cañones pero me imagino que deben ser así tengo el diseño del digamos la torre de artillería del huáscar los cañones deben ser similares digo no o sea el mismo modelo ¿no? si no no habría ningún sentido en que hagan pues un barco con diferentes materiales soy medio malo hacer estas cosas medio cibernéticas ahí ahí estamos eso es ya estamos y acabamos las torretas un cañón otro cañón soy malo en estas cosas no me salen bien así más o menos son los cañones que estoy viendo unos cañones pero de la del abuelo de la segunda guerra mundial aparecen chimeneas y la torreta principal a ver si es y tiene su punta lo que se me ocurrió también en la tarde antes de comenzar esto era que si no sé una idea muy loca de repente llamar a otros artistas de diferentes nacionalidades y que oye porque no hacemos un un artbook de los barcos de cada uno de nuestros países así en esta forma solamente por o no sé si no es por joda de repente pues sacarle algo no de repente hacer algún patreon y luego publicar esta publicación con los pinups de los trabajos podría ser interesante cada uno ahí representando su país las diferentes guerras que nos asolaron cada uno de los de los países hermanos latinos americanos no sé lo que soy asiento si huáscar de su huáscar de su le imagino que tiene pues una especie de no sé qué cosa la cara no me convence la cara hay algo hay algo ahí vamos a ver si me acaso no a ver y mejor con la boca cerrada creo ahí está eso es cabello 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 que a veces encanta el colección no hay no hay personajes con flequillos yo tengo que inventar a compresar con flequillo cada vez como me hacen así la vida imposible por cierto quienes han visto la serie no sé he estado viendo la no voy a mentir la estado viendo que no sé qué tanto hayan visto ustedes obviamente la historia no tiene ningún sentido pero supuestamente son tan basado en hechos reales al menos por lo menos la tercera el tercer capítulo así entonces no sé habría que ver barquitos hola doc regresamos a dar guardacostas bolívar champ ese es el problema guardacostas bolívar champ página tiempo es el nombre y barquito sope y me suena recuerdo el combate naval que hubo entre ecuador y perú en el canal de chambel y es de una través de nuestros ganados pero según la suya nosotros perdimos en no sé tío bueno como colombia creo que bueno para ti por la segunda mundial pero si tenemos muchos navíos militares yo yo la vi no me gustó es que no no tiene ningún sentido la historia y puede que aburra entonces ayer el problema es el problema es el problema qué serie es canta y colección canta y colección sólo hay tres episodios hasta ahorita entonces pues habría que ver a ver aquí estamos hay dios mío me sorprende vamos a ver cómo lo hacemos acá porque esto es ya la torreta va a ser principal y va a ser común como no sé pues lo agarra ella pero esta de acá la torreta que no era tan importante la torreta no sino los cañones no tengo muy muy claro cómo era la torreta así que le voy a poner solamente un cañón y largo todavía y me apuntó por arriba se va a golpear los dedos así así algo así pues esto me salió muy grande A ver, el bracito, la manito ¿Me sale el dedo? Pero bórrate, mijo, bórrate Ahí está No, la dejamos acá, sí Tampoco hay que detallar mucho Listo Ya está, esto, lo voy a arreglar un poco Es mucho más extenso, digámoslo así Ahora sí Bien, rostros contra mexicanos A ver Ellos creo que usan, pero Acá, así como si fueran este Mochilas Entonces acá tengo que diseñar la mochila Ya está A ver La cofa La cofa Acá que puede haber No sé, pues alguna estructura Media Militar Militar de eso Eso es Muy bien Perfecto Perfecto Y esto era así Y acá la metralleta La metralleta es súper chiquita Porque sí Ah, ya que era más grande Ahí está Y por acá viene la bandera del Perú Que no sé hasta ahorita Cómo se Cómo se sostiene Ahí está Y esto que viene pues por acá Ah, por favor Ahí está Ahí está Señores, es este Guáscar de eso Ay, Dios mío Y esto es el Virtualmente pues La prueba La prueba Sí A ver Vamos a ver Cómo hacemos esto Digamos que sus pies Son la prueba Del barco Entonces Como su prueba También es Bastante impresionante Ya que tiene como Unos Y yo Ya Sí A ver Y tiene tacos Porque sí Porque los tacos Son muy sensuales Ahí está Perfecto Ah, esto Tenía así Sí Pecho Y ahora sí Y acá le hacemos Pues una cintita negra Aparentemente Tenía una franja Negra El El Guáscar En medio De Sus colores Y no sé Pues este Qué más Podría ser Bueno Sus medias Podrían ser Virtualmente El ¿Cómo se llama? La chimenea Naranja Y pues ya está Guáscar de eso Guáscar de eso Le voy a pintar los calzones Guáscar de eso Lo dejamos acá O avanzó otra ¿Qué dicen ustedes? Guáscar de su neck Le quedo tan hermoso Con muchos detalles Nunca Con una prueba Con una prueba Hazle aritos De ancla ¿Dónde? ¿Dónde? Los aritos A ver ¿Dónde? ¿Dónde tiene el ancla? El ancla Lo tiene acá adelante Este es el ancla Básicamente Si no Sí Claro Porque esto apunta Para el Sí Ah Madrecita Es así Ah Mira 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 Faltó esto Pues sí Sí Faltó esto Todo esto de acá Que no lo había visto Miren Que son tantos detallitos Esta parte de acá Que está acá A ver El ancla La tiene acá Pero en los pies ¿Cómo le hago? Porque virtualmente El ancla Sale de acá Claro Tendría cadenitas chiquitas Tendría anclitas chiquitas Chiquititas A ver Otra Otra Quieren otra más Porque ya es una hora No Ahora te dedicas A dibujar Sololes Y ya no Bubis No Porque mira En la guerra Acaso La primera Esta de acá Es el Huáscar Que era pequeñito Ahora puedo hacer La otra Que es la fragata Blindada Independencia Que sí es un barco Grande Pero no tan grande Y bueno Pues es una fragata Blindada Es una Pinche fragata Blindada Ahora el monitor Ahora el monitor Huáscar Me había olvidado Ya El armamento El blindaje 14 4.5 pulgadas En el casco central Ya Representado por los zapatos Los zapatos Los zapatos Tienen 4.5 4.5 De blindaje No En el casco central ¿Cuál es el casco central? Dios santo ¿Cuál es el casco central? Ah Verdad que tengo acá El casco central Casco central Casco central ¿Cuál es el casco central? Ah A los costados Ah tío Entonces no A ver En la prueba Decía Mientras completo Esta información A ver Proba y popa 2.5 centímetros O sea Proba y popa 2.5 Acá De blindaje Y En la popa Me imagino Que en el trasero 2.5 Activado esto 5.5 En la torre giratoria 5.5 De blindaje Ah Fíjate que Está bastante 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 Ah O sea No es cualquier cosa 76 puntos 3 pulgadas En la torre de mando 3 pulgadas En la torre de mando 3 pulgadas Y 4.5 En el casco central 11 centímetros De blindaje Wow O sea 4.5 En general Así era más o menos La armadura De De Huáscar De Huáscar De Huáscar De Huáscar De Huáscar Pero vamos a Pintar un poquito Algunas áreas Y ¡Gracias! Ahora si es más waifu o menos waifu Díganme ustedes ¡Huaskar! ¡Gracias! ¡Gracias! Se me va, se me va Acá tiene unos adornitos Va a ser todo lindo ahí La tienen secuestrada en Chile Tráiganla Tráiganla, por favor ¡Táiganla! Tráiganla, traiganla Tráiganla, traiganla Traiganla Traigan a esta waifu Solo la desemparada Ahora sí Ahora sí ya me convence Ahora sí me convence El ancla que está adelantado Fui de viaje y me regreso Otra, otra más otra Bien, perfecto ya, otra Voy a hacer otra entonces Mejor dejar para otro día Pero llegué de viaje El que está en el centro del pueblo O sea que suculento se ve ese blindaje Pero mira cómo está esa popa Acabo de llegar No, Tenebris Si es por el tamaño, entonces significa el casco En el caso de Perú, Ecuador, el buque Abdon Calderón, sería Loli Mientras que el destructor almirante Villar Una chica voluptuosa No, porque por ejemplo, Shimakase Shimakase es un destructor Y este destructor, por ejemplo Este de Shimakase Tenía de largo 125 metros de largo 125 metros de largo Y el Huáscar Tenía solo 65 metros de largo ¿Entiendes? 125 metros de largo Contra 65 metros de largo Y eso todavía Y eso que Estamos siendo Sí, a ver Huáscar tenía No, menos ¿Qué 65, papá? 59 metros 59 59 59 metros Imagínate tú Vale, 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 vale Vale Ah, mira Tengo una reunión con los de Black Rabbit Voy a tener que entonces posponer los demás buques Hasta la siguiente Hasta la siguiente No es el buque Abdon Calderón No es el buque Con el ambiente Villar Que ustedes tenían No sé A ver Almirante Villar Buque A ver Busque almirante Villar Ah, combate naval de Jambelí A ver, vamos a ver El combate naval de Jambelí Según Perú Y batalla de Jambelí Según Ecuador Se desarrolló el 25 de julio de 1941 Fue un encuentro entre el cañonero ecuatoriano Bae Calderón Y el destructor peruano El albirante Villar Dios santo bendito A ver, déjame ver cómo son El albirante Villar Tenía 98 metros de largo Dios santo Es enorme Fue un destructor de clase Orfei Que presentó el servicio de la marrón Ah, el Villar Sí, claro, un Villar Y el Calderón Bae 40 metros ¿Qué? Es el doble What the fuck ¿De qué están hablando? El Huáscar Huáscarán es más antiguo, claro No, el Huáscar es pero O sea, el conflicto este con Ecuador Fue pero en el En 1941 Lo de la Guerra del Pacífico Fue en 1879 Entonces, este Entiendo, ¿no? Que son más grandes los barcos Por el mismo hecho De que han pasado más de 50 años Entre ambos conflictos Sí, entonces, mira Pero ya tenemos Al menos ya tengo El monitor Huáscar acá Es Huáscar Dezu Uy, no, lo borro Es Huáscar Dezu Monitor 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 Huáscar Dezu Monitor Doctor Huáscar Dezu Guerra Del Pacífico Guerra Lleva No se preocupe, chicos Voy a seguir Voy a seguir Con los Con los Este Con las chicas barcos Vamos a llamarles chicas barcos Porque sí Ahí está Al menos Que tenga la banderita Por ahí Debería dibujar A A A Mister Grau Pero ya no Me va a alcanzar tiempo Listo, chicos Creo que esto ya es Todo por hoy Es Hoy es Sábado Visto Le hago el calzón Acá Si no Porque se enroche Ya que se parezca Ya me cae Exactamente Eso va a estar ahí Se escribía Huáscar Y no Huáscar Sí, Huáscar Con H No sé por qué Pero Huáscar Con H Serían Si fueran hombres Que serían las chimeneas No Eso no se pregunta Huáscar No, el calderón Es más pequeño Claro, el calderón Medía 40 metros de largo Y el Almirante Villar Aquí dice que Medía 98 metros de largo Es un destructor De clase Orfei Y el otro es un Buque nada más Y quién ganó al final Mientras la historia militar oficial en Ecuador Relata que el Almirante Villar Recibió importantes daños Hasta la actividad No existen las pruebas necesarias Para respaldar tal versión Ni documental Ni materialmente Se ha podido demostrar con pruebas Que el destructor Pero no recibir impacto Si resultara averiado Conforme el comandante Ecuatoriano Morán A cargo del Abdon Calderón Presumió haber logrado Según su informe En el Ecuador El incidente recordado Debido al tamaño desigual De las embarcaciones Obviamente Es el doble Básicamente Al producirse Un cambio de fuego Entre un destructor Y un cañonero Este último El Valle de Calderón Se encuentra actualmente En exhibición En el parque de Guayaquil Guayaquil Ciudad Río Al lado de la primera zona naval Ah, interesante Acá en Argentina Tenemos las Chicas Botes En serio Se escribió Huáscar Bien chicos Entonces Dejo acá Con el monitor Huáscar Dessu Y no sé Que día Yo ya estoy avisando Para hacer los demás Barquitos De la Guerra del Pacífico Porque me falta La independencia Que la independencia Se ve más grande Y tiene Tiene Velas De De lana De lona No sé Algo así Medio raro Entonces chicos Ya les voy avisando Muchas gracias Por haber participado En este live stream Dentro de un rato Voy a subir al monitor Huáscar Dessu Y nada Les estoy avisando En estos días Sobre Sobre las demás Chicas De la colección De la guerra Del Pacífico Y posteriormente Gracias a Dart Lo del combate De Jambelí Tengo que ver acá Sobre el cañonero ecuatoriano Y el destructor peruano No sabía que tenemos Destructores Imagínense Listo chicos Que descansen Tengan un buen fin de semana Y nos vemos En la siguiente Chaíto